CNM Radio, siempre del lado de la información. Bueno, cambiamos de tema, cambiamos de deporte diría yo, más que de tema, porque ahora vamos a hablar un poquito de golf y de golf adaptado. ¿Se acuerdan ustedes que hace algún tiempito atrás nosotros hablamos con Emanuel Filelfi, que va a ser parte del Abierto de Madrid? En ese momento, Emanuel lo que estaba tratando era de juntar fondos para poder viajar, eso parece que se ha concretado finalmente, lo hemos ido contando aquí en Consentido Común en todo este tiempo, y ya está a punto de viajar, así que le tenemos que dar la despedida triunfal y desearle que le vaya bien, y lo tenemos en línea, vamos a hablar dos minutos con Emanuel. Emanuel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, bueno, agradecido por difundir la actividad y por dar el apoyo, agradecido a vos y a todos los vídeos. Esto es inminente porque el Abierto es el 2 de septiembre, si no me equivoco. Sí, señor, hoy a las 23 horas nos pasa a retirar ya Emanuel Tierra León, va a llegar a 2.40 del mediodía hasta salir del vuelo a la ciudad de Madrid, así que estaremos arribando el día 24 para empezar con los preparativos del dormido que se lanza el 2 de septiembre, como vos decías, y dura hasta el 4 de septiembre. Qué bueno, te vas con todas las expectativas, ¿no? Sí, la verdad que ya, como decimos nosotros, ya haber llegado allá y generar el ranking, ya es todo. Después veremos los resultados que Dios quiere en la mano y en la cabeza de uno que nos permite hacer buen resultado y buen score. Sí, efectivamente, son dos cosas distintas. Una cosa es que ya uno está en viaje y que vas a poder participar de eso, ya es un logro en sí mismo. Después el resultado puede ser una buena tarde o una mala tarde, podrá ser mejor o podrá ser peor. Una vez que llegues a Madrid, Emanuel, ¿cómo es la rutina? ¿Qué vas a hacer? Bueno, nosotros tenemos un primer integrado institucional, porque yo soy el presidente de la Fundación Argentina de Baja Visión, la idea es la reunión también con la organización, con la Fundación La Once, que es la fundación más grande para personas ciegas y con discapacidad visual a nivel Europa y Sudamérica, hacer un convenio con ellos, tratar de hacer un convenio con ellos y una batería de reunión en los dos primeros días y ya después enfocado al entrenamiento del torneo y un poco también conocer el clima y el territorio. Y aparte, la diferencia de horas y todo lo demás lleva a una adaptación completamente distinta que es jugar acá en nuestro país. En este caso de golf adaptado, Emanuel, ¿tenés que hacer inevitablemente una recorrida previa de la cancha para que te vayan contando un poco de qué se trata? ¿O cómo es? No sé cómo es. Sí, sí, la idea es justamente eso, es caminar la cancha por uno dos o tres días seguidos consecutivos y vos ya nos bajamos toda la cancha plasmada en papel para ir en estas horas de vuelo también repasando los hoyos, distancia, medidas, bánker. Es como digo yo, que tiene que ir con todo un cuento constantemente. Entonces, bueno, queremos tratar que el cuento de la cancha sea lo más corto posible y concreto para poder tomar las decisiones correctas. La verdad que este último tiempo aceleramos doble turno del entrenamiento, todo, así que venimos bien. Bajamos el handicap, estamos acordes de lo que nos pide la Federación Europea. O sea que vos antes de pisar la cancha y de recorrerla, vos ya te estudiaste cómo es. Exacto. Ya me están describiendo cómo sabemos que cuenta con 200 bánkers, porque tiene bánker bomba, que son secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos un poco la información de todo y ya con esa información vamos tratando de adaptar el juego nuestro. Esa es la idea. Bien, perfecto. ¿Cuántos competidores van a participar del abierto de Madrid? Hasta el día de ayer a la noche, hoy no lo chequé, no te voy a mentir. Había 68 masculinos y 4 de categoría damas. Así que... De todas partes del mundo. De todas partes del mundo, sí señor. Bueno, el compromiso de hablar a la vuelta entonces, Manuel. Sí, dejamos agradecerme a la gente del club, con la estancia de la rinconada, a Dado Carey, y a un gran amigo que en 20 minutos voy a reembolsar con él, que es Sebastián Gallo, que hizo posible gran parte de este sueño. Sí, claro. Así que... Sin palabras de agradecimiento a todas las familias de Gallo, y bueno, y a todo el equipo, a Juan Manuel Sepa, que es la persona que me acompaña en este viaje, al profesor Fernando Gasola, que fue la persona que me creyó hasta el día de hoy. Así que dejando un abrazo grande al trofe que en esta ocasión no puede viajar, por una cuestión personal. Pero bueno, estamos en carrera y vamos a dejarlo mejor a España. Excelente. Una pregunta, Emanuel, al doctor Sebastián Gallo. ¿Ya lo empezaste a llevar para el lado del golf? Sí, es muy buen golfista. Ya sé el humilde, pero es muy buen golfista. Muy buen golfista. También de familia. Sí, sí, sí. El papá él juega muy bien y la Armando también. Sí. Así que... Bueno, porque eso te lo va a agradecer mucha gente. Él juega muy bien al fútbol. Pero... Sí, lo sé. Pero, pero, es un poquito rudo a veces. Entonces, entonces sus víctimas te van a agradecer que se lo lleve para el lado del golf. Bueno. Un 20 minutos de almuerzo con Seba para hacer la despedida. Bueno, bueno. Mandale un abrazo grande. Le mando un abrazo gigante. Es una familia maravillosa. Bueno. Totalmente. Mucha suerte y nos hablamos a la vuelta, ¿eh? Gracias, Marcelo. Y gracias a toda la producción y a lo que es. Gracias a vos. Adiós. Hasta luego. Bueno, hemos conversado con Emanuel Filelfi. Él se va ahora, esta noche sale, como contó, a jugar el abierto de Madrid de golf adaptado. Porque él tiene muy baja visión. Muy, muy baja visión. Cuando empezamos a hablar con él, que justamente fue a través de Sebastián Gallo, el doctor Gallo, yo no me imaginaba cómo se podía jugar al golf si no ves. Yo tampoco, ¿no? Bueno, él nos contó. Sí, sí, sí. Nos contó. De acuerdo. Y tenía un sueño, que era poder viajar al abierto de Madrid, que ahora lo está concretando. Así que, qué buenísimo. Qué maravilloso. Maravilloso. Que se tenga que estudiar todo. Y sí. Qué, qué... Claro, sí. Increíble, ¿eh? Las distancias. Bueno, vamos a pedirle después que vuelva a que nos cuente un poco. Sí, que nos cuente, por supuesto. Gracias.